¡Hey chicos! ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien y estén bienvenidos a otro video más para este sub-canal. El día de hoy chicos, como ustedes ya lo vieron seguramente en la miniatura, en el título y por eso es que entraron, vamos a estar revisando a Chispin en la Liga Super, precisamente en la Holiday Cup, siendo 100% en nivel 51. Y sí, en la Holiday Cup, que precisamente acaba de empezar el día de ayer en la Liga Super. Y bueno, también esta copa la tendremos en la Liga Ultra, pero en la siguiente semana. Y bueno, ¿por qué le hago video a este Pokémon? Porque precisamente ya se anunció su Community Day, que será el día 7 de enero de 2023. Así que bueno, ya tendremos otro inicial más, también en su versión Shiny, con planta feroz, todo muy bien. Así que bueno, vamos a empezar esta sección porque ya lo tenía preparado. Vamos a hacer una miniserie de esta familia evolutiva. Empezando con Chispin, después posiblemente Clio D, que es la etapa intermedia en Ultra. Y ya en Master con Chestnut, pero ya que tenga su planta feroz. Así que bueno, vamos a empezar rápidamente con los combates, no me enrollo más. Así que vamos rápidamente a revisar este set que sacamos con Chispin. Bastante, bastante bueno. Aquí obviamente nos empezaron con la Wiggly, con la Wiggly, esa conejita de tipo Hada. Y bueno, pues prácticamente trae bien a Norteen y nada que hacer ahí. Cambio a Talonfling, que bueno, pues sacan al dios Vivarell y bueno, me va a destrozar, me va a destrozar. Y bueno, si ustedes lo están notando, ya no es el formato como los otros videos, en los cuales les mostraba todo el equipo completo que estaba utilizando. O que utilizaba la persona que me mandaba los videos. Normalmente mis compañeros de Alto Manco. Ya no va a ser así, simplemente voy a poner el Pokémon más protagonista o el Pokémon que se trata de destacar del equipo. En esta casa es Chispin, pero igualmente pues ustedes en el video van a estar viendo el equipo que lo conforma. Que en este caso es Trevenan y Talonfling. Obviamente, pues bueno, ya ustedes lo vieron. El dios Vivarell me destrozó a Talonfling. Trevenan regresó, lo destrozó. Pero bueno, ya entra Chispin a farmearse a esa Wiggly. Los hágale Marwa y bueno, digo, ¿sabes qué? Vámonos porque no tenemos absolutamente nada que hacer. Ya en el segundo combate empezamos malísimo, malísimo contra un Obstagón Shiny. El saco a Chispin. Digo, ok, vamos a recibir el detajo cruzado, ok. Nos dejó a mitad de vida. Saca Altaria. Ya tenemos dos golpes de cuerpo que lo vamos a tirar. De lo que nos dejó farmear ese Obstagón, vamos a tirarlos. Y bueno, lo dejamos ahí ya a mitad de vida prácticamente. Y por nada, por nada, por un básico, chicos. Por un básico, no llegamos, no llegamos a ese tercer golpe de cuerpo. Pero bueno, digo, ok, bueno, entro con Trevenan. Ustedes dirán que es una locura porque, pues obviamente, tengo que escudar. Tengo que escudar porque digo, ok, está a rango de farmeos, está a rango de farmeos. Si me lo llevo, si me lo llevo. El rival se da cuenta. Me hace un cambio, me hace un cambio obviamente a Obstagón. Pero digo, ok, vamos a tirar las bombas, Germán. Vamos a tirar las bombas, Germán. Vamos a tirar, a quitarle mínimo un escudo. Ahí está, le quitamos el escudo. Y bueno, entro con Trevenan prácticamente para intentar bajarme a ese Obstagón llegando a esa Nitrocarga. Vamos a tirarla. Si se escudaba era buenísimo. Si no, pues también ya nos decimos de eso, de ese Obstagón. Y nos bajamos a Altaria. Creo que no tenía la energía para llegar al ataque de Ario, por eso no lo tiró. Y entra Venazor. Por eso no, por eso regresó con Altaria. Así que bueno, aquí lamentablemente por un básico no llegamos a esa Nitrocarga más. Pero bueno, entra Trevenan y aquí era la carrerita. Llegué a la bomba que no me dije, ok, está Rango. Y no, le faltaba un básico. Y afortunadamente no tenía la planta feroz. El Venazor, así que bueno, no la llevamos. Aquí en la tercera batalla tenemos un lead bastante neutro. Ya que Frostlass y Trevenan pues hacen daño a básicos. Son muy frágiles los dos, pero aquí lo conveniente si tú tienes a Trevenan es irte a pura bomba germea. Pura bomba germea contra Frostlass. Ya que prácticamente le vas a hacer más daño, prácticamente el mismo daño o mucho daño. Aquí me cambio a Griden. Y si ustedes vieron el corto que subí hace unas horas, pues precisamente eso es lo que va a pasar. Me quedo sin escudos porque yo pensé que era un triturar de Griden. Entro con el chest pin, le tiro la bomba germea porque llegó bastante rápido también. Y bueno, ya lo dejamos a mitad de vida con el bomba germea y a básicos. Y él también ya tiene su energía. Me tiró un triturar, me tira un golpe cuerpo. Me deja ya a rango de farmeo, a rango de farmeo. Pero yo ya tengo los dos golpes cuerpos, vamos a tirarlos. Y bueno, prácticamente con tres golpes cuerpos se bajó chest pin a Griden sin necesidad de escudos. Así que cuidadito. También, bueno, si el Griden se hubiera escudado, hubiera sido otra historia. Pero aquí regresa a Frostlass. Cambio rapidísimo porque me había guardado las dos bombas germea con el Trevenant. Yo les comentaba eso en el corto. Y le quitamos el escudo, nos bajamos al Frostlass. Y bueno, Tramplein está libre con el mundo contra la Nytles. Que prácticamente no tiene nada que hacer con ese básico de encanto. Que bueno, pues a lo mucho llega un cargado. Que lleva un cargado, sí, pero pues bueno. Nitro carga, pajarosado, y es para el Nytles de Adora. Así que bueno, aquí el cuarto combate, creo que sí. Cuarto combate, V-Tribble contra Trevenant. Me cambia al Changon, no sé por qué me cambiaron al Vigoroth. Creo que aquí el rival se equivocó, si no me equivoco. Bueno, aquí pues prácticamente porque como le resisto todo, pues yo me quedo. Digo, ok, vamos a farmear, farmear un poquillo ahí de más. No pasa si me tira uno, dos, tres, cuatro golpes cuerpos. No pasa nada. Sé que me van a empezar a hacer daño a la larga. Porque Trevenant es muy frágil, como la mayoría de los fantasmas. Pero no pasa nada. Nos bajamos al Changuillo por ahí. Y yo pensé que iba a regresar V-Tribble. Tiro la bola sombra ciegas y era obstagón. Era obstagón. Resistido por cuatro ese bola sombra. Pero bueno, entro con el Chespin. Y bueno, vamos a tirar aquí la bomba germen. Que ya me quitó algo de daño con el tajo umbrío. Así que o tajo cruzado creo que me tiró, no sé. Aquí, pues bueno, ya lo dejamos bastante casi a la misma par. A la par de vida que nosotros. Bueno, me bajó. Pero yo cambio a... O entro contra Lombrin. Ahí me cambia a V-Tribble. Y ya cuando lo ve dice, ¿sabes qué? Me voy. No tengo nada que hacer contra ti. Te doy la victoria. Así que bueno. Aquí en la quinta pelea. Estaba la chanclita de Junova. Contra Trevenant. Me cambia a Dawn Sparks. Y aquí me quedo. Porque realmente no es como que tenga nada en Dawn Sparks para pegarme. Más que la avalancha. Que sí me hace algo de daño al Trevenant. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya ahí yo me escudé. Ya llevo a las dos bombas germen. Vamos a tirar esa por ahí. Y bueno, cambio al Chespin. Porque lo dejé precisamente a rango de farmeo. Me doy ese pequeño lujo de dejar pasar el cargado. Que hasta la hora. Y bueno, entra con el Vigoroth. Digo, ok. Vamos a tirar la bomba germen por aquí. Se escuda. Eso es curioso que se haya escudado. Yo vuelvo a tirar la bomba germen por aquí. Al parecer quieren preservar toda la vida del Vigoroth. Digo, ok. Chespin, ya hiciste lo que tenías que hacer. Bajaste los escudos del rival. Lo cual es muy, muy, muy conveniente para mí. Así que bueno. Vamos a... Másicamente... A intentar bajar lo más que se pueda al Changuillo. Vamos a escudar este golpe cuerpo. Porque si no ya estaría en problemas. En serios problemas. Me intento hacer un café para recibir la nitrocarga. Pero obviamente no tiré el cargado. Porque normalmente me gusta cargar más energía. Para tirar dos nitrocargas rápidas. Ahí por ahí. Me cambio a la Changlita. Pues ya tenía energía con el Trevenant. Me había guardado una bomba germen. Pues resistimos ese chispazo. Llegamos a la segunda bomba germen. Y esa Changlita ya no tiene nada que hacer. Me despacho así con el Vigoroth. Pero ya teníamos energía con el Talonflin. Así que prácticamente pues nos llevamos esta quinta pelea. Esta cuarta victoria del set. 4 a 1. Bastante, bastante bueno. Decir que obviamente no fue el primer set. No fue el segundo. No fue el tercero. Fue el cuarto set del día de ayer. La verdad me costó mucho encontrar un equipo que realmente funcionara con Chespin. Porque realmente llevar este Pokémon es tremendo. Es bárbaro. Es muy complicado utilizarlo. La verdad bajé puntos utilizando este Pokémon. Pero como dije, bueno, ya lo tengo preparado. Quiero hacerlo un poquito conmemorativo. Hacia su día de la comunidad. Pues nada, vamos a utilizarlo. Dije, vamos a utilizarlo. Y pues se dio, ¿no? A 100% a nivel 51. Y bueno, ya salió el primer set. Vamos a ver cómo me va con Quilady en Liga Ultra. Porque ese Pokémon creo que también se queda. Pero bastante más corto que Chespin en Liga Super. O sea, creo que se queda como 100 puntos más corto que Chespin. O sea, se queda como 2100 por ahí. No sé, no me acuerdo cuántos queda Quilady. Pero bueno, vamos a intentarlo. Como sea, salió este set. Ya empezamos a recuperar algo de puntos por ahí. Si lo comenzaron a notar, bajamos bastante. Creo que perdí como unos 200 puntos. Pero sí intentó, sí intentó. Y pues bueno, salió, chicos. Así que bueno, espero les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si les dio risas, pues bueno, ahí está. Eso también se trata. ¿Verdad? Espero les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Dice así y no están suscritos. Suscribirse, like, comentar con Artil. Que me ayudan muchísimo en lo que haciendo. Mis redes sociales están acá abajito. Porque vengan a seguirme en ellas. Los invito. Y dejadme aquí en los comentarios. ¿Qué les pareció utilizar este Pokémon en esta temática de... Invernal de las copas? Esta copa de festividades. No sé, dejadme en los comentarios. Ustedes ya tienen preparado uno para el Community Day. Van a buscar el 100% en el Community Day. Y no sé, dejadme aquí en los comentarios. Que ya saben que yo siempre, siempre los leo. Y nos estaremos viendo en la próxima aventura de Pokémon GO. Adiós.